Ayer nos dieron dos episodios Adicionales para recordar A nuestros fantasmas Bueno, no precisamente Sus fantasmas, pero sí El episodio de la chica que no le tenía miedo A los fantasmas, pero sí a la muerte Tiene sentido de la ironía Solo cuando hay algo irónico que decir Pero yo tengo una pregunta para ti ¿Cuáles son los 5 Mejores episodios? Porque más tarde, vamos a platicar Sobre de eso Pero por el momento, si no es mucha molestia ¿Me podrías dar una mano con tu like Tu comentario compartiendo? En este canal platicamos de las series que te gustan más Y además, quien me ayuda con esos pasos Hasta podría ganarse su propia Tarjeta de Netflix, ya que en este canal Cada 3 mil suscriptores se regala una nueva Y cada 30 mil La tarjeta que se regala es anual Y esa es la próxima que se va a regalar Ahora sí, en lo que estábamos Jackson ya se va Solamente se viene a hacer el papeleo Y a despedirse Por última vez Porque se va para Boston Con el amor de su vida De esas pocas ocasiones En las que Hasta te da pena ajena Pero a la vez Te estás muriendo de envidia Bueno, por ahora solamente va a salir En una obra de teatro Aparte de la campaña Que está realizando De la cual ya platicamos Y mucha gente empieza a creer Que se salió por eso Pero de ahí no gana Ni una décima parte De lo que gana en Grey Digamos que es su Ejercicio en casa Para mantenerse en forma Pero nada más Mientras que En el episodio Siguiente Lo que tendremos es A Korazic Y Levi Tratando de ayudar A una mujer embarazada Pero a la vez Tratando de salvar A su abuela La cual Se encuentra En serios problemas Mientras que Bailey Estará muy molesta De que Weber Deje ir a Jackson Así nada más Y Nico Recibirá Una visita sorpresa Mientras que Winston Y Maggie Nos siguen aburriendo Al igual Que Owen y Teddy Quien Tratará de reconquistar Una vez más A Owen Pero hay noticias Más importantes Que son Toda una bomba Ya que Isis Timmons La volvió a cagar Necesito que me digan Que significa Con esa actitud Porque Creo saber Que significa Y si Tiene razón Es exactamente Lo que significa Otra vez La volvió a cagar En una entrevista Donde Se puso a hablar Mal de la producción Con esa Arrogancia Que suele tener Queriendose sentir Superior A todos los demás Y esta vez Lo hizo en la entrevista De Firefly Lane Que tarde que temprano Le iba a llegar A la producción De Grey Le preguntaron Sobre la salida De Alex Que qué opinaba Sobre la carta Y lo que se le ocurrió Decir Es que era una mierda Y no estoy exagerando Las palabras Y el problema Y el problema no es Que sea o no Sea una mierda El problema Es que ella Ya tenía contrato Y sabía Que fue el pretexto Para poderla regresar Pretexto Que pusieron De último momento Porque el actor Simplemente No volvió Y a nadie Le avisó Mientras que Easy Stevens No solamente quedó Fuera de la serie Sino sin empleo En otras partes Durante prácticamente Una década Precisamente Por su arrogancia De la actriz La cual Todavía ni regresaba Y ya estaba actuando De la misma forma Y ahora No se encuentra En la lista De la producción Ni siquiera Para la siguiente temporada No tenemos un puesto Para ti ¿Recuerdas Esa moraleja De la infancia? El escorpión Que le pide ayuda A la rana Para cruzar el río Pero a la mitad Del camino No soporta Las ganas De soltar Su veneno